Sí, Carlos, uno de los jugadores de los Arizona Zaguaros y Pete, el coach, el entrenador, director técnico para la revista Magazine. Quiero recibir sus impresiones acerca de este partido que estuvo muy importante contra el Columbus de la MLS y toda la afición de Arizona, en particularmente de Phoenix, de Tucson, de Flagstaff, de todo el estado del Gran Cañón, pues ambicionamos. Tenemos el sueño de que un día esté el equipo de los Arizona Zaguaros en la MLS. Esos partidos son muy importantes para de pronto algún día tener un equipo profesional y muestra que la verdad tenemos el talento y los jugadores, sí, para tener un equipo profesional. Columbus Cruz jugó con los titulares, quedaron campeones en el 2008, la mayoría de ese equipo estaba ahí jugando el MVP de la MLS y estuvimos 1-0 en un penalti hasta el final del partido. O sea, que eso demuestra que hay mucho talento, tenemos jugadores jóvenes que tienen mucho potencial y tenemos jugadores ya que han jugado MLS que ayudan a que el equipo pues tenga un balance, sí, de experiencia y juventud. Él quiere saber tus impresiones sobre el juego y cómo esto puede influenciar el juego en Phoenix, en Arizona. Bueno, el juego fue fantástico, tenemos el talento, tenemos el talento aquí para poner un equipo de MLS juntos, ¿ok? Sí, como él dice, el talento está aquí, con el talento que tenemos podríamos tener un equipo profesional ahora mismo. Lo que necesitamos es la gente que nos apoye, alguien que ponga el dinero e invierta en un equipo profesional, pero la parte futbolística la tenemos. Pues bien, esta es una entrevista para la revista Magazine de Phoenix, Arizona. Muchas gracias. Gracias.